Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los Oppo Enfo Air 3 Pro a una aplicación. Pues bueno, para conectar estos auriculares a una aplicación, primero que tienes que hacer es descargar esta aplicación en Play Store o en App Store. Aquí abrimos y buscamos la aplicación Hey Melody. Así se llama. Instalamos. No va a ocupar mucho almofonamiento. A ver, y después de eso abrimos esta aplicación aquí. Aceptamos y continuamos y pulsamos en añadir un dispositivo. Pulsamos y permitimos dispositivos cercanos. Ahora tienes que abrir el estuche en tus auriculares y aquí tiene que aparecer un color, creo que un blanco, sí. Y aquí tiene que aparecer un blanco. A ver. Y aquí, bueno, tiene que aparecer los Oppo Enfo Air 3 Pro y conectamos. A ver. Emparajamos. Y como puedes ver, ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestra aplicación. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta aplicación es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.